En horas de la mañana se llevó a cabo el primer conversatorio de protección a la niñez con la presencia de diferentes entidades y menores de edad de instituciones educativas de Barranca Bermeja. Muy complacido porque acabamos de terminar el primer conversatorio de protección a la niñez. En este conversatorio participó nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, participó la personería, la Secretaría de la Mujer y lo más importante y los que fueron partícipes de esta actividad fueron nuestros niños, niñas y adolescentes. Los menores presentes tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas, las cuales fueron resueltas por las autoridades. Los niños expresan muchos interrogantes, como nos están pidiendo cuentas a las instituciones, qué estamos haciendo desde nuestra labor estipulada en la ley 1098, una pregunta puntual, qué está haciendo Policía Nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las diferentes instituciones también les dicen cómo creen ustedes que como niños podemos aportar para evitar la violencia y las vulneraciones, cómo desde la administración municipal se pueden realizar diferentes actuaciones para mejorar en las instituciones educativas. La personería municipal también estuvo representada en este conversatorio y el personero delegado habló acerca del papel que cumple esta entidad en la protección de la niñez en el distrito. La personería de Barranca Bermeja, a través de esta delegada tan importante que es la defensa y protección de los derechos humanos, el menor y la familia articula con las demás instituciones del orden territorial las rutas de activación en protección de todos estos posibles riesgos de los menores. Desde la personería Barranca Bermeja, en compañía con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, venimos realizando unas capacitaciones o orientaciones a la comunidad docente de todas las instituciones oficiales y no oficiales del distrito, con el fin de que se fortalezcan los comités de convivencia escolar, en el cual se pongan en conocimiento todos estos casos de las diferentes instituciones educativas y así poder activar de manera urgente la ruta de atención. Además de este conversatorio, las autoridades han venido adelantando diferentes actividades en pro del bienestar de la niñez.